Y el tema de las canteras nuevamente en controversia. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidas. Fabián Mestralé, Nora González, bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dos luchadores desde hace mucho, mucho tiempo con lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Y, bueno, a ver, contemos un poco la situación. Bueno, aparentemente ya había habido hace un tiempo un pedido para habilitar una nueva cantera, ¿no? Y ahora hay otro en la zona allá cercana a la Basconia. Y realmente nos parece increíble tener que andar recordándole a nuestras, digamos, a nuestras autoridades y en realidad a todos que la voluntad, la mayor, la mayoría, la voluntad de los tandenenses es en su mayoría proteger la sierra, ¿no? Sí, ya cuando hace poco hablamos con la persona que se iba a hacer cargo y nos decía que ya tenía todo armado, listo para trabajar. Digo, no podíamos creer. No, no, es increíble que permitan avanzar con este tipo de emprendimientos. ¿Y quién permite avanzar? Mirá, el lobby minero siempre recorre oficinas, dependencias para hacer su negocio, ¿no? Sin importarle, como hicieron siempre, en realidad, la voluntad de aquellos que, en este caso en Tandil, vivimos acá, ¿no? Que sufrimos las explosiones, como seguimos sufriéndolas, que sufrimos la sobrecarga de los camiones, que nos rompen las rutas. Eso para ellos es parte del negocio, digamos. No les importa ni la voluntad ni la calidad de vida de la gente de los que vivimos en Tandil, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, se pide... Ahí, ahí, estuvimos viendo, digamos, la nota del jefe de gabinete y realmente nos parece, nos sorprende, digamos, que se proponga como una medida alternativa que permitan duplicar la explotación a las canteras que ya están, ¿no? Por varios motivos, pero en realidad es por... Primero porque se viola aquello que es algo fundamental, que está en el ordenamiento... Repitamos esto, ¿qué le estarían permitiendo hacer? Bueno... Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Está en el estudio, está en el pedido. En realidad está en el pedido, lo que nosotros queremos, en realidad lo tienen que rechazar de plano, no alguna alternativa, digamos. En realidad, el plan de ordenamiento es bastante claro, no se puede hacer actividades extractivas por encima de los 200 metros, no 220 metros, 200 metros en el área rural y 220 en el área complementaria. Y esto es un área rural. Bien, eso ya está escrito, ya está validado. Eso está claro, digamos, para poder hacerlo también hay que pedir una excepción, cosa que realmente, bueno, creemos que la mayor parte de la clase política y tanto del Ejecutivo ha manifestado su voluntad de hacer respetar la ley, digamos, y no habilitar nuevas canteras en el partido, ¿no es cierto? Eso está bastante claro. Por otro lado, este lobby minero, digamos, se basa en que en realidad ahora hay una crisis en general y nos quieren hacer pagar la crisis, ¿no? con la destrucción de nuestro patrimonio natural, ¿no? Cuando en realidad creemos, y a eso apunta un comunicado que hemos hecho público en el día de hoy, creemos que hay otras maneras de generar fuentes de trabajo. Por ejemplo, digamos, gestionando el retorno inmediato del tren, que lamentablemente la provincia nos quitó a todos los tandilenses, es que eso generaría mucho mayor volumen de trabajo que el que otorgaría un nuevo aprendimiento minero, ¿no? O, por ejemplo, que se controle la sobrecarga de los camiones, ¿no es cierto? Un tema de año. Un tema de año que lamentablemente no se resuelve por falta de voluntad política, no sabemos si es la provincia o el municipio, pero la cuestión acá nunca se ha avanzado en ese sentido. Esto, por ejemplo, bueno, es lógico, digamos, cuando se evita la sobrecarga de los camiones, no solamente estamos evitando que se destruyan las rutas, sino que hay más trabajo, ¿por qué? Porque van a tener que transportar el material con más... En dos camiones. Con más camiones, sí, sí, claro. Nora, bueno, desde años también luchando y luchando siempre por cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Sí, yo creo que añadiendo lo de la generación de trabajo, que, reconocido por el mismo jefe de gabinete, se generarían supuestamente 12 empleos, lo cual es minúsculo, si se pone uno a pensar. La ciudad carece... Además, solucionar una... No, no, por negligencia o por ineptitud, o supuestamente por falta de presupuesto, de empleados municipales que controlen las construcciones. Tandil es una de las ciudades que no ha tenido ninguna crisis en lo que se llama la construcción. Cuando uno ve las encuestas o los porcentajes que salen a nivel nacional en los canales de la ciudad de Buenos Aires, eso no corresponde a Tandil y así mismo fue en el 2001. Acá ha crecido muchísimo. No, no, es impresionante, no se consiguen empleos acá, mejor dicho, no se consiguen empleados. La obra de al lado de mi casa tiene empleados, desde el principio de Merlo, de Santiago del Estero hace poco, de donde se te ocurra porque no hay suficiente mano de obra o más capacitada o intermedia también. De peonaje o también de que sepan trabajar los distintos tipos de revoques. Sí, oficios. Oficios. O sea que, y el control que se dían empleados municipales, que es tan necesario que ya es patético, te digo. Porque aquí construye cualquiera lo que se le da la gana, no se sabe qué se construye, y encima, como es clandestino, ni siquiera pagan impuestos. O sea que el pago de impuestos de todas las propiedades clandestinas que hay, sobre todo en las sierras, en la ciudad de Tandil, podría pagar 5 o 6 empleados fácilmente. O sea, impresionante, porque no pagan impuestos, nada. ¿Por qué crees que eso no se hace? Bueno, mirá, vos fijaste, perdón, yo te voy a contar una cosa. El propio municipio contrató 4 personas nuevas para hacer el control del estacionamiento medido. Y ellos mismos calificaron que fue exitoso porque les permitió controlar y les permitió recaudar. Bueno. ¿Por qué no se hace lo mismo con la obra, que es mucho más impactante que el estacionamiento? Si lo ponemos a mirar. Y los montos son muy distintos. Y lamentablemente, bueno, lo que tenemos es, como dicen ahora, un avance tremendo de las construcciones en cualquier lugar, pero sobre todo en la zona serrana. ¿Esto lo han planteado ustedes? Ah, sí, sí. Yo fui al municipio con otro grupo que estaba relacionado con el tren, pero un grupo que serían como mínimo 20 personas, en la época en que se pedía la declaración de zona histórica en la zona de la estación. Lo cual también controlaría los excesos y los abusos contra lo que el plan de ordenamiento permite en esa zona, de tres pisos a cuatro. Nosotros hemos controlado allá edificios que se estaban vendiendo y no tenían un solo plano presentado. Les podría citar dos casos típicos, auténticos, de gente que ha ido a hacer la escritura y no hay planos presentados. ¿No hay planos? No hay planos presentados. Obras chicas, generalmente. Las empresas importantes que se ven acá en la ciudad, no, esas, por supuesto, presentan sus planos. Aunque después vienen por las excepciones por un piso extra. Eso sí, eso... Todos sin querer se pasan. ¿Algún pisito? Ok, pero bueno, pero el control no existe. Es casi inexistente. Y el intendente en ese momento nos dijo y no tengo presupuesto para los empleados. Pero un año de recaudación de impuestos porque lo que se paga por presentación de planos es elevado, no son cuatro pesos. No, no, hay que pagar. Ha cambiado mucho y no pudimos entender por qué no se toma acción. O sea, o es negligencia o es coacción. No hay dos maneras de... Sí, y... Pero bueno, nos sale del tema de las canteras y yo creo que con el tema del control de los camiones es un poco más difícil, sí, porque me parece que ha habido casos en que los camioneros han resultado algunos medios violentos, tengo entendido en algunos casos. Ha habido situaciones... Sí, sí. ...y cómodas. Pero bueno... Pero el Estado tiene la obligación de hacerlo y además se generarían... Como decimos, hay muchas alternativas más que aquellas que generan una actividad destructiva... Para que acusar por dos empleados. Exactamente. Para que, digamos, que apostaran a una actividad destructiva. Y además, hay una cosa que es bastante importante que, digamos, por ejemplo, ateniéndonos a la propuesta del jefe de gabinete de duplicar la producción de los ya existentes. En realidad la actividad minera tiene un tiempo de vida. O sea, si tiene un tiempo de 25, 30 años, 20, de acuerdo al tipo de explotación. Si uno duplica, el empresario no va a querer... O sea, si quiere es porque en realidad le están otorgando un privilegio o le van a permitir seguir explotando en algún otro lado. O sea, que realmente nos parece muy extraña la propuesta o desconoce la forma en que se maneja la actividad o están negociando algún otro tipo de, digamos, de arreglo con los empresarios mineros. Justamente, vos fijate que la mayor parte de estos emprendimientos nuevos que se han presentado están al lado de otros emprendimientos que actualmente están explotando, ¿no? Chicos, les agradezco mucho la visita y seguirán permanentemente invitados para ver cómo se resuelve esta situación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hablando en defensa de las sierras y esta situación que se ha venido hablando en estos...